Vamos, 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 vamos para adentro, vámonos, vámonos. Me estoy arrepintiendo de haberme cogido a Riven, lo que no te puedes ni creer. Da igual, tiene una skin de fantilla y buena. Hombre. La buena fantilla ahí que se note. Y no. Vámonos. ¿A dónde? ¿Qué estáis haciendo? Vente, vente para acá, con el vómito proyectil. No, veis que hay gente que bañarse, tía que levantar. Que se tiene que levantar, media paña. Y yo, es que esta gente ya son conscientes de que a nosotros nos gusta invadir. Es lo malo. ¡Calla, no! Te lo dices, ¿cuántas? Tío, qué basón, además. ¿Cómo que es un cholo? Yo voy a debajo de las torres. Y yo, con MAU tendría que, en serio, la pasiva de con MAU tendría que hacer daño también a las torres, para que fuese viable la estrategia de meter tan nivel bajo en la torre. ¡Hijota, por favor! Yo quiero la estrategia yihadista. Yo quiero... Y yo, que lo hago, que lo hago, que lo hago, que lo hago, que lo hago. ¡Alaju Akbar! ¡Alaju Akbar! Luego me ponéis música yihadista, que le damos. Oye, oye, que yo me tengo aquí, pato. ¿Es el que hace ahí? ¿Qué coño te ha hecho? No, empezamos bien. Hostia, tú. Y el otro, que se pague, tengo un Riven. Que yo no sé jugar muy bonito. Andá, vámonos. Pero es que no. Tío, me voy a hacer a Will, que da asco con G, tío. Pero voy a coger esto primero. La full tanque con dos objetos de daño y reventa a todo el mundo. J, 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 mira lo que traigo, mira lo que traigo. ¡Un pinguino! No, es un pollazo. Recuerda, es un pollazo. Poyazo legendario. Poyazo legendario. Está la skin de los pollazos legendarios. Y yo que tú riaschamos que donde la gente ve todo un minito ahí, un mininante, vemos pollazos legendarios. Si fallo todas las habilidades porque no podré contemplar lo bonitas que son las partículas. Pero, ¿las partículas del pollazo legendario? O las partículas del barba. O las partículas del barba en general, pero los pollazos están bien cuentas, ¿sabes? ¡Ay, qué perdioso minin! ¿Qué haces? ¡Es que mira! Mira a los pinguinitos, haciendo el ñequito de mi besita. ¡No, no, 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 no! Tienes su junga. Ah, vale, va. Ah, gracias. Pues ponedme galletitas de navidad. ¿Sabes lo que me gusta de la cura de este skin? Que se sabe perfectamente cuando la cura está lista. Eso sí, es verdad. Es que cuando sale la tacita completa con el terroncito así, to' guapo. Sí, sí, sí. Mira, me ha quedado una forma entre Supercookie y Tokani cuando sale la tacita completa con el terroncito en to' guapo. Esa es esa, tío. Que por cierto, le han mejorado el ratio de la cura. Así que estoy muy contento con Bardo ahora mismo. Míralo, míralo, míralo. Es que me encanta. Mira, mira qué gracioso. Mira qué gracioso. Lo voy a coger la cura. Hostia. Vale, es ese. Me ha dicho que vamos a jugar bajo torre, ¿no? Sí, además la Vayne sale Vayne A. Sí. No como yo con Mau de A. Ya es que hasta que no tenga el Guinsoo no soy con Mau. No eres vómito proyectil oficial, ¿no? No soy vómito proyectil. Yo necesito un Guinsoo. Es que, tío, es como si te hacen un objeto a la medida del campeón. El Guinsoo le va demasiado bien a esta cosa. Voy para arriba. No es la misma cosa. ¿Cuánto duraba la cura de Bardo? Pues se puede quedar ahí todo el rato, ¿sabes? Pero que estoy en la mierda, como no puedo nada. Vale, este grupo está en la mierda. Algo así. Voy a poner un War aquí. ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh, yo quiero coger eso! ¡No, no, 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 no! ¡Que no quiero que se me hace! ¡Que no quiero que me... ¡Chst! ¡Voy para arriba, voy para arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Me dejes tranquila! ¡Ah, no tiene maná, no tiene maná! ¡Que es igual! ¡Qué gracioso! Es que, en serio, los pingüinitos de la... Es que... Me voy a pasar la partida entera mirando la skin. Me voy a pasar la partida entera solo mirando tu skin. Estoy a tu solo. Es demasiado. Tomé G, dad... ¡Que me toques cojas con Riven! A ver, la W la estoy subiendo bien, perfecto. ¿Para qué me dices que me la cojas? Es culpa tuya. ¡Mía! ¿Quieres Murt de Diamante 1 de Riven? A ver si... A rato. Por cierto, el mono no tiene TP. Ah, lo pierdo. Que me da paniquito, que no quiero pegarme contra él. Pues le saca farmeo, increíble. Pues dale, dale. Pues le saca farmeo a alguien es triste. ¿Para dentro? Sí, pues mi farmeo sí que es triste. Todo es triste. ¿Qué se compra con Riven ahora? Es que han cambiado muchas cosas. No sé, dignidad mismo. La dignidad siempre está bien. No. Una vida. Tío, aprovecha Robert. No para de tirar ficha para darle, tío. ¿Eso? Aprovecha. Trásticas coreanas. Voy para abajo, eh. Venga, venga, venga. Me quedan 3 segundos para la pota. Al momento proyectil. Hostia, que está aquí la leona. A por la leona, a por la leona. Venga, venga, venga. Al aquí leona. Se van a escapar, ¿sabes? Cuidado, Neo. Y yo, ¿por qué la vaina y me trajea tan bien? No comprender. Neo. Dime. A me de Bici, ¿no? A me de Bici. He estado dos veces arriba y no me ha hecho follow. Entonces... Y yo, que no te ha hecho follow, seguidme en Twitter. Te prometo que ahora sí que te hago lo que tú quieras. Ala, ala, ala. Esas cosas fuera de cámara, por favor. Que no. Que no, que a Julia le gusta el exhibicionismo. No apruebo lo que estás haciendo. ¿Qué? El amor. En público, regañarle a la gente por su conducta. O sea, leona, no se nota que estás dentro. No se nota. Y para dentro. Hostia, le pega al Minion. El Minion que se que ha hecho un pobre. Va a merecerse un vomitazo. Ya, me acabo de meter un pollazo. Un pollazo legendario. Y yo, llamarle a los pingüinos pollazos, yo creo que es lo mejor que hemos hecho esta semana, ¿eh? ¿Qué cojones? Es que a ti no me ha dejado mandarte regalo misterioso. Pero a la gente que le manda regalo misterioso con el pingüino, le manda un pollazo legendario. Es que yo ya tengo todos los iconos. Voy para arriba. El tío guardeado en el busto, le entro por detrás. ¿No has visto la cara? ¿La cara? Espérate, que voy por detrás. Es que me da miedo. No, 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 no. Hola. Hostia, Lola. Vale, creo que va a estar atrás. Coge, coge, coge eso. Es verdad, la pública. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ese tío lo matamos, ¿eh? Ahí me gusta, ahí me gusta. Estoy ahí, estoy ahí. Tírale, tráale. ¡Tírale, tráale, tráale! Pero seguro que me mata. ¿Qué tal pues esta que me muero? Usa la E. Y no te mata. Soy abismalmente malo con la Q ahora. No, no llego. Pero da igual. Vale, dívalo. Sí, venga, dívalo. No, no, no. Dale, 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 dale. ¿Qué te he dicho? Que me mataba. Oh, no, no, no. Tío, he cancelado este ataque, tío. Estoy retrasado. Venir así, ¿qué es esto? ¿Para qué voy a top, tío? ¿Por qué voy a top? Da igual, Rubén, te vengo. ¡Vamos! Buenísima, Rubén. Da igual, da igual que hayan muerto. Yo te he vengado. Vómito proyectil ahí bueno. Vómito proyectil no. Y una torre que se ha comido que ha tirado Rubén una Q ahí de profesional del Londres. Tío, ya no voy más a top. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Ahora que me has fedeo la línea vienes. S, S, por cierto. ¿Por cierto, cierto? ¡Qué compromiso! ¿Ginsu? ¿Qué? ¿Qué? Está el guinso ahí en la tienda. ¿Acaso hay opción de comprar otro objeto? J, aguanta bien un poquito, ¿vale? Tú ves, pero ¿por qué no te compras el guinso? Me has desilusionado. Yo creía que te iba a comprar un guinso de verdad. ¡Daleona, mírala! Con esas cosas no se bromea, tío. ¿La palabra guinso no suena a ganso o es cosa mía? Y yo, pues, estaría todo guay que te diesen un pato de goma, ¿verdad? Y suena a ser... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pegato erástico! Por cierto, este señor sigue en ese, ese. Ah, no, mira, está aquí. ¡Hola! ¿Qué mal estoy farmeando? Me va a matar otra vez. ¡No, no, no! Mi minion. Mi minion con... Es que llevan tazos. ¿Qué acaba de sonar? Es que llevan tazos de chocolate calentico. Es que son... Tío, y encima viene el jungla, ¿esto qué es? Los putos almas. Tío, arriba. Que son un bukake. ¡Sin carajo! ¡Oh, qué pena! Ok, me voy. ¿Qué me dices? Que me coja Riven. Para compensar el carro. Voy yo con G, o sea, ¿cuándo he jugado yo allí? Nunca. Creo que lo he jugado. Yo no he jugado allí. Yo habré jugado allí mi vida. No, 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 no. Palmo. Palmo. No, tío. Y pum. Como una estatueta. Eso ha sido. Tío, por lejos. Sabía que estaba ausente. Qué perros son. A ver. Creo que tengo... No, creo que me falta un poquito para tener el Guinsoo. ¿Has visto? Nada, tío. Nada. Me faltan 100 de oro. En tal caso, vamos a modificar la build para incluir el Guinsoo, pero de una forma más suave. También podrías vendre la Doran. Y ver bronca. A ver, voy para arriba, ¿vale? Ya tengo Guinsoo. ¿Hora, no? No me la limo mucho. ¿Perdón? Es vomito proyectil. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Ya tengo el poder. O sea, que no se haga su casa. ¿Qué haces que no se esté aquí? Voy, 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 voy. Venga, entrale, entrale. Que no, que le entras tú, que me da ver un... Entrale, que le entre ya. ¡Vale! Rubén, prepárate que vamos a dar caña. Ahí abajo. Hombre. Venga, vamos. Ya llevo el objeto. Es la copia. Dale, dale, dale. Está detrás. Vamos. Corre. Corre. Que se va a escapar otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Que no puedo. Venga. Así me gusta las buenas pruebas. Que no, que no lo mato. Que ha pasado. Que ha pasado. Explícanme, por favor. Quiero una explicación lógica de esa mierda. Que creía que tenía más daño esta mujer, tío. ¿Qué daño voy a tener si voy 0-3? Digo yo ya está tan que es una torre y se lo carga, pero... cuando he visto yo que te estás hojando tan rápido, digo yo no tengo ulti pero que llevas 6D o 7 5, la misma no, no salí contra cuidado ah, que fallo he tenido ahí necesito las botas, necesito las botas para poder estar bien es que Karol, la de esta tiene prender y me ha reventado con eso y yo que ya tengo el devorado, ya se acaba la partida poder de la vara a ver, tu tienes devorado, después te vas a construir el gimso porque lo se lo se, lo tengo en la mente, vale lo tengo en la mente esto, esta mierda se gana y de forma muy aplastante lo que pasa es que la vaina juega bien y es injusto jugar bien a vaina por pura composición del personaje es injusto jugarla bien dale ahí, dale ahí una buena Q dale una Q dale una Q dale una Q no, no, no dios, Lola me esta invadiendo hola, hola, Faij te pasa por manco tio que ya no me acerco a los minions, me ha quedado mejor todo el tiempo le ha dado hasta un blue a ver, es que tienes que tunearlo tienes que tunearlo si me tunea alguno mira, mira lo que va a ir esa es la dificultad, hay que estunear a vain con mi Q soy una simpática ese es el señor mono, por cierto no, 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 no toma, lo mato le echo load play bueno vamos a ir, vamos a ir esto se hace oh, cangrejo me voy a quedar este cangrejo ostia, el Yasuo esta jodido que huevo eh mira que lo he dicho, chichi me ha caído un pin que me pienso llevar mira, mira 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 como quincea esto oh, 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 oh y yo puto Ginson puto Ginson como esta de ron viti, viti, viti como esta de ron espi, viti, viti, viti lo reventamo lo reventamo a lo mejor con eso no ha costado ostia, ostia ostia el mono ostia lo reventamo voy por la vaina bueno, por el que sea que yo crea que la vaina tenía menos vida tío ¡Nos reventamos! ¡Neonome 2015! ¡A la mierda, tío! Nos hemos ido un poco... Vale, vale, ahora pillo la bestia de velocidad de ataque. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién iba a carrilar aquí, por cierto? El Outplay, o sea, el Outplay, el... El late es nuestro. Aunque tengan una Vayne, da igual. Cuando yo vaya a 0-15 esto ya se remonta. Claro, estamos esperando, estamos esperando. Tú sigue trabajando en la recuperación. A ver, aquí lo que se hace es fedear al principio para que luego sea más interesante el juego. A ver, a ver, tú me entiendes, la de Anthos se aburría. Por eso, ahí va, eso te iba a decir. Vale. Pacacho me ha dicho que me ibas a farmiar. Es mentira, está el jungla ahí. Fuera. A ver, el Guinsoo no es que tenga la pasiva de la Hydra. Es que... El Guinsoo, cuando carga la 8, hace... El daño que hace a un objetivo, este extra, pues lo hace también en área. Bueno, pues se me ha ido el BB, ¿vale? ¿Qué? Que se me ha ido el Wukong. ¡Vamos! Me he quedado aquí. Chaguito. No, tío, me has tuneado, tío, me has tuneado. Vale, aún no has hecho las botas amarillas. Las que tunean y brillan. ¡Vamos! ¡Otro más! A ver, yo tengo el Guinsoo cargado. Si nos pegamos y los estunea... Me voy, me voy, me voy. Me voy. Me ganamos. Ese, ese, ese. El problema es tunearlo. A ver, pon ahí un War. Pon ahí un War. ¡Corre, corre! Ya. Ya, vale. Los he hostigado. Sí, sí, gracias, gracias. Ha estado perfecto. Perfecto. Cuidado. El mono, el mono, el mono baja, eh. El mono baja. Vámonos, vámonos porque la torre no aguanta, eh. Vete, vete, vete. Pushe arriba. No. Lo tengo guardado. Pero Rubén, la torre aguanta todo lo que le eche. Estoy diciéndome lo que tengo que hacer y si no quiero... Lo que tenemos es defenderla bien. Eh... Espérate. No, yo quiero este. Tío, el Guinsoo me lo voy a guardar para luego, ¿vale? Mmm, bueno. Pero en mi will va a haber un Guinsoo. Bueno. Tranquilo. ¿Puedo hacérmelo yo también? Por favor. Ah, vale. El Guinsoo con Riven es el cielo. Es Cori. Es Cori. Es un objeto, vamos. El Guinsoo con Riven es Cori en primer objeto. No sé por qué no te lo has hecho ya. Espérate que lo ven dos. Ah, le he pillado. Ah, que pena. No, que lo ven dado. No tengo dinero para eso. Eh, 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 Wukon, me dijiste que no me vas a pegar. ¿Esto qué? Me cago un totu. Me cago un totu muerto. Me cago un totu muerto. Me voy a plashear. Tengo el 2 en la F ya. Si, si, si te divea. Me deje. Pornada. Dale, dale, dale. Vamos por este Que me vas a matar otra vez Entra tú A ver Tú, tú, tú que estás con hola Vale, hay hola No, 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 no he palmao No, pero es que... Ok... Oh, que cool que me pones... Mira... Ya está Ya está Es que vienen aquí mucho, vienen aquí mucho Esto... ¿Qué hace el mono aquí? Ch, 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 ch Esto no... esto no estaba en el contrato Julián, ¿qué pasa ahí a mover? Yo le he dicho, yo le he dicho que sabe No, 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 no Tres, cuartos veces le he dicho Si tú no te enteras no es culpa mía Hay que ver Esto no puede ser, esto no puede ser Reproducto Vamos 5-16 con la donpuna, eh Y yo, antes íbamos unos 10, o sea, estamos remontando Hombre, por porcentaje El porcentaje está mejorando No se lo puedo negar El dragón se lo van a hacer El dragón me lo debería haber hecho yo hace un rato, en realidad Ahí está Vaya Menos de tonto en top y más de tres dragones Encima es la que se ve Hostia, la pandilla de gitanos pa'l medio El monito Vallo, dame los dineros Oh, pero que ya fue Que están muy baratas, que las tengo un euro Que están muy baratas, que están muy bonitas Que mira, que las compro, que las compramela, compramela Ahora van pa' top, tío Ahora van pa' top Tío, pero... Que es la pandilla Yo no digo nada No 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 no, yo me voy aquí Uy Ya estoy en mi casa, chaval Tío, pero esta pandilla que se ha juntado aquí, ¿qué es? Mira, 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 al menos tira esto las torres rápido, ¿no? Desde luego. Al menos tira. Cuidado, ven. O sea, no voy a decir nada. Yo me voy a hacer lo que me sea en el trono. Teneo nos gusta un poco raro. Mira, yo voy a ser como el Darius de la partida anterior. Sí, sí, sí. Empuje dividido. Sigue así. Ch, que voy a marcarme la medio. Voy a marcarme la medio. Dos segundos después, Julia muere. Atención a la pinta. ¡Hostia, no, Leona! ¡Hostia, Katina! El mono detrás, el mono detrás. ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Hostia, que me ha suminado! Ha flaseado, ha flaseado, ha flaseado. Chulo. He puesto el pin que ha flaseado. Y encima. ¡Uy,y,y,y,y! ¿Dónde está? Me lo cargo. ¡Le he pillo, le he pillo, le he pillo! ¡Ah, qué pena! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, una Q, una Q! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale, dos! 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 ¡Vamos! ¿Por qué me he llevado 30 de oro? ¿Me acaba de saltar 30 de oro porque se ha muerto la Leblanc? ¿Qué cojones? Sí, porque llevaba racha y ha dado oro global. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo no me acordaba de eso, tío. Yo tampoco. Me voy a comprar el cacharro este azul. A ver... Y me voy a comprar otra daga aquí rápido. La galleta la voy a conservar porque me mola. Tío, solo tengo dos asistencias. Esto es muy triste. Bueno, ya tienen más que yo. Y mis dos muertes, de hecho. Me parece. Mica, mica, madre. ¡Tú, tú, tú, Rubén! Haz cosas, haz cosas. Rubenea, Rubenea. Hombre, lo voy a intentar. Pero... No hay garantía de que eso funcione. ¡Oh! 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 ¡Que me la marco! ¡Que me la marco! ¡Oh, venga, ya! ¡Eso ha estado feo! ¡Oh! Tengo la pantalla... ¡Está el mono, el mono, el mono, el mono! ¡El mono gira sin razón! ¡El gato no es bueno! ¡Cilantro es cantante! ¡Cilantro es muy famoso! ¡Cilantro es el hombre con el queso del diablo! ¡Uy, para allá, y para allá, y para allá! ¡Y a mí me dejáis tranquila! ¡No, no, 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 no! ¡La blanca, la blanca, la blanca! ¡Vamos, Joshua, vamos! ¿Y si os vais? ¡Una mierda! ¡Tío, que me... ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Da igual, da igual, da igual! ¡Da igual, da igual, da igual! ¡Me lo cargo! ¡Hija de puta con el Ginso! ¡Con el Ginso no! ¡Con el... ¡Con el... ¡Zonia! ¡Eso! Algún día iré el nombre del objeto, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, esto a la tienda! ¡Dame tiempo, dame tiempo! ¡Dame tiempo que recite la tienda! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, du! ¡Qué sabemos! ¡Hostia, du! ¡Hostia, du! ¡Ja, ja, ja! A ver, me tengo que pillar ya la espada del rey que esto esta yéndose de las manos. ¿Cómo chure? ¡Ja, ja, ja, ja! Confirmamos, esto se esta yendo de las manos. ¡Demasiado! ¿Se ha inventido a este no...? ¡Ja, ja! Aquí hay algo que no, 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 no va equilibrado. ¡A ver, cumple bajo, cumple bajo! ¡Tío, el Stormliner que no va con Fedea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues estoy robando el farmeor por... A culpa de Fungla, que no gankea. A ver, yo de hecho lo digo que el que más ha muerto es el diamante Sí, pero el que más kill lleva también, ¿eh? Pero por poco Un feeder A ver, vale La próxima voy a jugar G de nuevo, pero AFK farm No por fin Sí, sí, sí Aquí hay mucha gente, a mí esto no me gusta Espérate, vamos a hacer las tácticas coreanas J, 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 J Oh, no, 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 LeBlanc No, no, yo vaqueo Yo vaqueo preventivamente Buena suerte No vengan, no vengan, no vengan Sí, mi culo está salvo Qué emoción Qué alboroto, otro perrito piloto Voy pa' medio, pero ¿cuánta gente hay ahí? Por Dios No lo ves No, o sea, camping internacional Reserva de la biosfera ¿Está el mono por ahí? ¿Dónde está? Yo qué sé Mira, bueno, ya creo que se han dado cuenta de que lo hemos visto El daño Los da games Es que voy pa' allá Que voy pa' allá Me han tirado un hacha Me han tirado un hacha Nos va el mono Nos va todo, nos va todo Dios Ahí han puesto un guard, ¿eh? Ahí han puesto un guard Lo malo es que con la ulti no quito una mierda Hasta que no Me compré Hasta que no cargue el Guinsoo Que si el Guinsoo no está cargado La ulti no quita Tío, que nos están tirando la torre, Yudita Ven aquí, chula Gracias Voy pa' arriba No, 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 no ¡Que me revienta! ¡No! ¡Caese muerto, caese muerto! ¡Caese muerto, por favor! ¡No! ¡No! O sea, 80 de vida ¡Mátalo a todos, Julia! ¡No, pedazos! Te has salvado, creo ¡Qué ilusión! No, no, se ha muerto al final, pero... ¡Qué hago yo! No, no, esta está muy jodida, ¿eh? Esta está muy jodida Esta, no, esta ya no, tío No, los cojones, esto se gana El late game El late es nuestro ¿Viste lo que has hecho? Tienes un hola y una leona Y una vaina, pero el late es nuestro Tranquilo ¡Dale, dale, métete, métete! ¡No, no, no! ¡Di otra vez este momento! Hasta que no me termine la espada del reino Al hola no le pego Y a la leona Y el mono también está pillando vida ¡Otro draki! La culpa es de jungla Que no se nos hace Report jungla, please Jode, me queréis de hampa, tío Perdón Esto es bullying, ¿eh? Vengo a roba farmeo A intentarlo, ¿no? Siguiente partida G jungla a FK farm, ya lo digo Voy a salvar esto, o sea, no Voy a salvar esto Salvar cangrejo Salvar cangrejo Que lo salto Toma Voy pa' allá, voy pa' allá Yo también, yo también No, no la asustéis Pero no, a ver, ahora, ahora Venga, venga, venga Ahora, ahora, para dentro Hostia, no, hostia, no No, yo me voy aquí, ¿eh? Que yo no quiero morirme otro lado ¿Equipo? ¿Equipo? Hostia El equipo, hostia El equipo tampoco El equipo Me ha vendido El equipo opina que venderte Es la mejor opción No, tío Que puta potra He flasheado justo y estaba el murito Se ha muerto alguien ahí ¿Qué jodera? Nillo, un millón me lleno ¿Te puede creer? ¿Te puede creer usted lo que está aquí pasando? Me meto, me meto, penta Venga, venga, métete, métete Pero hazlo, hazlo Do it No A ver, tienes ulti Métete Que a Lola te lo hace A la Leona te lo hace Y a la Leblanc te lo hace Que no tengo daño Ya Pero la cosa es que te mete y te muera Voy pa' allá, voy pa' allá Alon Vale Voy Voy Pero así no Así puede ser ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Así no! ¡Es que me mata el Rube! ¡No! Me estáis confundiendo Voy, 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 voy Yo voy por la Leblanc, ¿eh? Yo voy por la Leblanc Dame una asistencia, corre ¡Clarísimo! Pero luego que dale ¿Cómo? Yo ya no me voy a dar asistencia Esto ya no tiene la fin El mono por detrás El Ola por el otro lado Está por la mierda ¡Es más hd! Hostia, hostia lo que me ha hecho un mono Hostia lo que me ha hecho un mono Y es que ya no sé ni pa' qué me pego Yo voy a pediros que me cubráis Me voy a quedar detrás como un rajado ¡Hostia! Lo que estoy haciendo yo ¡Oh, lo he pillado! Pero es que tú llevas un personaje ¡Pero es que tú llevas un personaje! ¡Estoy salvada! ¡Pero vete de ahí! Bueno, pero se ha llevado un lobo ¡Sinpai! Uno contra uno sin camiseta Así corriendo A ver, un objeto que dé vida O armadura O algo que me sirva La Triforce no le viene mal A Conmao del top La Triforce no le viene mal A Conmao Ahora que caigo O el mazo helado Hostia, el mazo helado una putada ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy escribiendo? El mazo helado una putada con Conmao Ahora que pienso Puede ser Pero no, a la Triforce le viene mejor Porque da un poco de... Joder, 7.30 Y empezando por el bacteriófago Voy a ver si consigo hacer algo Confía en mí Esperad un ratito 9 cargama y tengo el devorado Y ahí ya sí que se acabó la partida Se ha hecho la ulti, se ha hecho la ulti Mira, mira, dos arriba, dos arriba ¿Sabes? Por si no falta uno Voy para allá Aquí, zorra Pero que van los de aquí Que van los de aquí Pues vamos para allá, vamos para arriba Vamos para arriba Vale, vale, vale Mira, mira lo que me hace con un básico No, 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 con el monito ahí yo no me pego Ni mierda, mágico Ahí pelado Es calimochao Bardo por ahí no es Yo tiro por donde me da la gana Ostia el vomito proyectil chaval Que me deje tranquilo Vomito proyectil Mono proyectil Dale 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 Lo tengo aquí Dale 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 Este es nuestro, hazme caso Tenéis un hola por detrás eh No tío, pero pero y el de aquí ¿Dónde está? Si me voy a estar, sabría un poco Joder tío, pero si estamos... Vamos, 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 vamos Corre Rubén, corre Sálvate Sálvate Vaquea, vaquea, pulsa la B Pero donde va Rubén no es momento Baja turismo Vaquea en la base ya Vaquea en su base, no no Ya que está... Ya subase, ya subase Ya vaquea bien Tratado Si total Voy para allá eh A lo largo A lo largo me lo hago Dale dale dale, que no tire ni vida Ojo, ojo el Yasu, el Yasu está muerto Pobre Ha tirado torre, vamos, vamos por el Ola Venga, venga, venga Venga Voy, voy encicladísimo, voy encicladísimo Corre Y yo, eso, eso está cero, no, y yo ya me van a matar Dale, 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 dale Que me de un pa Me lo he comido, pero bien Ahora se ha tirado la ultima Da igual, da igual a Leona Teleport, teleport, teleport Que viene el mono Que viene el mono Te salvo, te salvo Hijo de puta Te salvo Julián, 2015 A beca Casi Casi, sacó la vida entera Pero casi Pero si, si me ha matado una ulti No Ojo, no se la paga del rey, eso es un nombre Y yo, solamente 4 asistencias Este es muy triste A ver, que hay 9 muertes No, no le pidas pera al Olmo, eh No le pidas pera al Olmo No le pidas pera al Olmo A ver, voy a pillar a Stryforce Que algo me dará Digo yo Vale, voy, voy, voy para allá Vale Voy para allá Adelante Sorprendedme No Ay no, que no me llevo ni así Oh my god Dale, dale Está aquí, está aquí A robo Mierda, es la de plástico Me he echado la ultima Dale, Blanc va a top Me he echado la ulti para robarla aquí Me he echado la ulti para robarla aquí Hija de Vayne Pero al menos me he llevado al Al menos me he llevado a Lola Al menos me he llevado a Lola Y se echa la ulti y la Vayne, ¿sabes? para pegarme Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos 1237 Esto se robó El later es nuestro El later es nuestro Uy, ese es cuñado Gracias Matad a la máquina de... Matad a Homer Simpson, Mr. Quitanieves Matadlo ya Tío, es Mr. Quitanieves, es el Super Minion Ejeje La Vayne abajo Va bajando Me saca 3 niveles, no? Vamos, vamos Tu puedes Que voy Que voy, ven pa'ca, zorra Vamos todos ¡Escatadme, por favor! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Sistencia aunque sea, por favor! Gracias Ok Me voy Creo... Creo que nos morimos Creo que nos morimos Todavía ¡Y mucho! ¡Hostia! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! No, se ha echado el Solari Qué que será Tenía que haberle dado a Leona Y era una kill segura menos Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡El Olaf! ¿Le das? ¿Le das? Bueno, una es menos caído. Y yo, ya tengo devorado. Se acabó. Ya está, la partida es totalidad. Minuto 31. Ya el late game con devorado. Que salgo, que salgo. Y yo, lo malo es que la mitad de las muertes del equipo las llevo yo. Y me pasan de dos. Ay, mami, que viene por mí. Ay, mamacita linda. Dale, mamacita. Dale, mamacita. A por esa. A por esa. No, 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 ayudita. Acatá es lo que vamos a tener que usar de cómo nos han dejado culo. Voy a por esa, eh. Voy a por esa. Y yo, me encantan los super minios de nieve. Pues sí, es que son mis pesquita nieve. Me encantan. Estoy emocionada. Es que a ver, yo si me dejan que me ponga en modo torreta automática, pues mato a la gente. Me voy de aquí, no quiero quedarme. Pero si no me dejan. ¿Qué es esto? ¿Qué coño se ha hecho? ¿Lo habéis visto? ¿Cómo? ¿Era una tacita? ¿De nieve? Es que yo ya me voy de aquí. Ah, la. Es la copia. ¿Qué? El bardo de ha nevado. Está casi muerta, pero bueno. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. No, no, no. No, no, no. Déjalo, déjalo. Era broma. No, no, no. Era broma. Da igual, tío. Que a lo yolo. Diamante aquí, eh. Aquí diamante. Aquí hay mucha gente que no la había visto. Estamos... Bueno. Estamos a admitir que olemos un poco a Pino, ¿no? Eh... ¿Quieres una penta? Venga, haces un penta, Rubén. Venga, 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 venga. Adelante, vamos, adelante. ¡Vamos! 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 Se ha er pardonido, tío. ¡Vamos! ¡we cheltention! ¡the tejent sala! ¡ vinden nuevito! Puta. Jota. Bueno, ante un momento pense que se había buqueado el juego. Bueno, ante un momento pensé que se había buqueado el juego.